La invitación, la invitación para que este fin de semana vamos a recordar las canciones de ayer, de hoy y de siempre. Las ocho de las noches. Con las voces originales. Las que quedan, las que quedan, ¿no? Qué gusto verlos, hombre. ¿Cómo están? Ese es el tercer año que hacemos la caravana del rock and roll. La caravana del rock and roll. Y finalmente tenemos que venir a Monterrey porque aquí en Monterrey es necesario, es absolutamente necesario estar en Monterrey. Y ahora nos trajo acá al señor Palito Ortado. Palito no quería venir. Oiga, usted tenía, ¿qué? Treinta años. ¿Años de no venir? Sí, muchos, muchos. Pero la verdad que valió la pena la espera porque invitado por amigos y yo lo cuento hoy ya, no sé cuántas veces lo he contado, con una enorme emoción de trabajar con Enrique porque yo empecé cantando rock and roll por Enrique. En Latinoamérica se empezó a cantar rock and roll en español por Enrique. Claro. Y entonces, bueno, las vueltas de la vida, quisieron que nos encontráramos. Yo empecé a escribir un día, empecé a trabajar como autor. Tuve el honor de que él me grabara un par de canciones entre ellas papeles. Y hoy nos encuentra en esta gira y este próximo sábado la alegría de compartir otra vez el escenario. Venimos de hacer tres noches espléndidas en la Ciudad de México. Así que ahí estaremos todos recordando nuestras canciones, como dijiste, de ayer, de hoy, de siempre, que hace ya tantos años venimos cantando. ¿Cómo se organizó el concierto? No se organiza. Ah, no se organiza. No se organiza. ¿Es lo que salga ahí o qué? No, no. Es muy difícil coordinar todo eso. Ajá. En México lo medio intentamos hacer. El espectáculo es muy largo, dura más de cinco horas. Son todos, cada uno con sus éxitos. Cada quien. Y cada quien tiene su equipo y cada quien tiene sus sistemas y cada quien tiene sus colos y cada quien tiene sus cosas. Entonces, coordinar todo eso y que la gente no se aburra mientras hace uno pausas, eso es lo que tenemos que ahorrar. ¿En algún momento hay interacción entre ustedes en el escenario? Seguramente al final habrá una gran final entre Palito, Angélica, César y yo. Entonces, ¿no conforman la señora Angélica María? Angélica María, César Costa, Palito, Ortega y Enrique Guzmán. Y no, y Roberto Jordán, pero Roberto Jordán no llega al final porque él casi inicia el evento. Ya. Pero el evento es siempre importante porque todos son importantes, entonces, ¿a quién pones primero, quién más? Y empieza temprano, ¿no? Nadie sabe, ¿no? Empieza temprano con grupos, tienen un par de grupos importantes, va a participar también un grupo de acá. Los Reynos. Los Reynos, que son de aquí. Claro, claro. No, va a ser una jornada divina. Vamos a ver si encontramos a mi querida... Diga, 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 aquí en primicia, a Vianney Vélez. Vianney Vélez. Pues claro. Tengo muchas ganas de hablarle, pero así que desde el aeropuerto le hablaré porque yo me voy a México hoy en la noche. Pero le voy a hablar porque ella tiene que estar. No sé si entre o no, pero presente tiene que estar. Monterrey fue una plaza muy importante, precursora de los grupos, de las bandas, del género del rock and roll en la década de los 60. Correcto. Sí, de acuerdo. ¿Cómo lo recuerda usted? Mira, como le explicaba yo a un señor que se acercó a platicar hoy, Monterrey es como un lugar donde yo debo de venir a experimentar cosas nuevas. Y hoy hicimos algo nuevo, hoy grabamos en un estudio de grabación, Palito y yo una canción juntos para su disco. Claro, es un disco de rock and roll y lo vinimos a hacer a Monterrey. Lo hicimos acá. Que es de aquí. ¿Es alguna canción conocida? Monterrey es como el padrinito. Un rock and roll clásico del repertorio de Enrique. Del repertorio de Enrique Guzmán. De su historia. ¿Con las voces de los dos? De los dos. Así es. Yo empecé cantando, imitándolo a él y las vueltas de la vida hoy se nos dio la oportunidad y tuvo que ser aquí en Monterrey, donde cantamos a Dubo. Sí, sí. Ahora, ¿rock and roll o balada romántica para el caso de usted, Palito? Yo escribí, yo empecé cantando rock and roll, pero... ¿Qué le gusta más? ¿Qué le llena más? No, no, el rock and roll sin duda tiene para nosotros sido fundacional de nuestra carrera. Ahí empezamos a dar los primeros pasos y eso no se puede olvidar. Pero siempre la música romántica nos lleva mucho por canciones muy importantes, mejor dichas, mejores letras. Es decir, el rock and roll es siempre muy rock and roll. Pero ya las canciones románticas es más bonito atacar el amor de otra manera. Eso. Yo grabé acá papeles que después Enrique me hizo el honor de grabarla también. Grabé vestida de novia. Canciones que no recuerdas tú tampoco. Sabor a nada. ¿La amistad de ustedes desde cuándo? De toda la vida. Sí. El que esté hoy con nosotros es como la parte importante de la caravana del rock. Palito hoy está con nosotros. Qué bueno, pues bienvenidos a la ciudad de Monterrey. Sí, muchas gracias. Sé que este sábado va a ser una noche de esas memorias. A las 8 de la noche. Comienzan temprano entonces. Claro, claro. A las 8 de la noche. Terminará que a las 1, 2 de la mañana. Claro, porque es un espectáculo de larga duración, pero para disfrutarlos a todos y cada uno. Y esperamos que no haya tantos baches como... No tuvimos en México. En México funcionó muy bien, pero teníamos un telón que nos ayudaba. Aquí no es tan fácil, pero lo vamos a hacer. Yo creo que va a estar padrísimo, ¿no? Sí, sí, estoy seguro. Pues les aprecio mucho. No, al contrario. Y lo veo muy bien, hombre. Sí, me siento mejor. Qué padre. Claro. ¿Verdad? ¿Cuánto nos vimos hace 6 meses? Sí, aquí estuve contigo. Qué bueno. Bienvenido, Enrique Guzmán, Parito Ortega. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias.